Si estás buscando algo especial, lo ideal es regalar una joya. Siempre puedes desayunar con diamantes o demostrar todo tu amor, porque una joya es para siempre. Yo me voy a Joyería Ferreiros en Arrecife, a ver cómo me asesoran. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer, have a holy, darling Christmas. ¡Hola Miguel Ángel! ¡Uy, hola, Suki! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niña? Bien, bien, bien. Te vi un poquito liado, ¿no? Sí, estoy preparando aquí el conjuntito este que es para una novia, que se me casan ahora. ¡Qué bonito, eh! Entonces se los estoy empaquetando para que ella se lo lleve. ¡Uy, qué gracia! ¡Qué gracia de temas espectacular! ¡Srecioso, eh! Tiene todo articulado, todas las piezas son diferentes, en circonitas y perlas naturales. ¡Uy, me encanta! Y bueno, con sus genetes hacen huevo, están divinos. Y súper elegante, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Muy chic. ¡Sí! Ay, pues yo venía a ver si me puedes echar una mano, porque estoy buscando un regalo o algo así especial. Como tú tienes aquí cosas tan preciosas, a ver si me puedes echar una mano. Bueno, pues claro, ¿qué habías pensado? ¿En alguna joyita, en algún reloj? No sé, yo creo que me voy a dejar aconsejar un poco por ti. Vale. Pues Silvia, si te vas a dejar aconsejar un poquito por mí, pero que me decías antes que querías hacer algunos detalles. Pues yo me iría a estas marcas que tenemos en plata y algunas plata y oro de diseñadores españoles, italianos y portugueses. En este caso son italianos. Es un colocante hecho con plata, oro de diseño, yaglata y esmeralda. Ah, de asimétricos. Algo. Como más grandote de Jorge Reguilla, un diseñador español. Con unas piezas como muy... Ay, qué bonitas. Única, mezclando la plata con la plata chapada en oro rosa, tendríamos también pulseras. Qué lindo, ¿eh? Todas estas piezas, cualquiera de ellas, es un regalo. Las piezas también hechas en plata y oro de nueve kilates. Aquí tenemos un anillo súper divertido, un anillo con dos partes, pruébatelo para que veas que bien queda. Ay, qué bonito. Me encanta. Qué bonito. Me encanta. Qué precioso. Tiene todo como un aspecto orgánico, floral, así, muy guapo. Qué original, ¿no? Sí. Y después, mira, tenemos este colgante en largo, una cadena larga, envejecida, haciendo juego con el anillo. También me parece... Sí, muy bonita. Tenemos otro tipo de género, un género muy divertido también. Esta se llama la colección Click Clack, por el tema de... Ah. ¿Vale? Entonces lo tenemos en... Casi todas las piedras son muy preciosas que hay. Qué lindo, bueno. Tienes amatitas, aderitas, cuarzos, tienen estas azuritas. Entonces, esto es de... El 10% de lo que valen estos collares es destinado a una asociación que se llama Despechada, una asociación sin ánimo de lucro. Ajá. Y es para las mujeres que están enteradas del pecho, por el cáncer, entonces ayudan a la reconstrucción, digamos, de... Qué bueno, entonces, regalos. Oh, my God, they have all the jolly Christmas this year. Oh, my God, they have all the jolly Christmas this year. Y las medidas con dobles o triples, ¿no? Me refiero a tener dos centros, como esa. Qué lindo, ¿no? Y... El conjunto es precioso. Y el color tan... El conjunto es precioso. Es totalmente natural. No es tratado de color ni nada. Muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Qué lindo. ¿Y este de aquí? Y esto es una sianita, ¿no? Que tiene un efecto en la piedra para arriba.